Bueno amigos, hoy vamos a jugar como soldado mexicano y vamos a hacer diferentes misiones, una de ellas rescatar un Walmart Ya me encuentro aquí con este soldado, su nombre es Chuy, si no sabes, este es Chuy te lo presento Y me cae bien pero vean los ojos, vean los ojos Y si no sabes, él es cinta negra en karate, es un genio de las artes marciales Y vamos a jugar con él, así empieza el día de la base militar, a ver que misión nos da, o sea ahorita está todo tranquilo Para empezar las misiones nos tenemos que subir a este jet, ahora si estamos dentro Es un avión militar, a ver como nos va manejándolo No wey, ok salgo volando, está bien esto es GTA, que bueno que es un juego no, que bueno que esto es un juego Sobreviví, que fue eso, a ver vamos a ver la repetición Agarré ya mejor esta camioneta y ahora si vamos a pasar misiones Solo tengo que salir primero aquí de la base y vamonos de aquí ahora si, vamos a completar misiones Así empieza el día, es un día muy tranquilo, nos acaban de dar nuestra primera misión Y es al parecer aquí eh, es como un evento público, vamos a bajarnos ¿Por qué me invitarían a mí? No sé, pero igual necesitan algo de seguridad Es como un evento público ¿no? Hay muchísimos fans aplaudiendo Y aquí está este tipo, a ver vamos a acercarnos, tienes que hablar con él Es como el guardia de seguridad ¿no? Nos va a dar una misión Está bien, ya me puse aquí a hablar rápido con él Y nos está contando que tenemos que proteger a un famoso, eso es lo que nos está diciendo Ya me estoy poniendo aquí a hablar con él ¿eh? Nunca había visto esto Estoy hablando con este pelón Ah miren, ya nos está respondiendo, nos está diciendo que necesita seguridad Y por eso nos llamó y vamos a ayudarlo ¿no? O sea, siempre hay que ayudar a nuestros amigos Eh, está bien, nos están contando que los fans están muy locos Está bien, le voy a dar en salir de conversación Ya le di en salir de conversación y se va corriendo Ay, ¿por qué se lleva mi camioneta eh? No sé por qué está pasando esto, pero bueno Lo que tenemos que hacer es como que cuidar a la gente aquí A los famosos y a las famosas Miren, es la famosísima... Ok, no sé quién es A ver, vamos a acercarnos Y como que mi trabajo es cuidar ¿no? Hola señor, bienvenido, ¿qué puedo hacer por ti? No, pues nada güey, quiero pasar Lo voy a dejar pasar Está bien, pásale Se vistió bien, pásale hermano Si se fijan, ese es el trabajo ¿no? ahorita O sea, soy soldado, pero también nos están dando trabajos como que de seguridad Y no me quiero reír, pero vean lo que está haciendo ese tipo Está llegando este señor Se está cruzando sin permiso ¡Ay señor! ¡Señor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay señor! Y si se fijan, estaba intentando acercarse aquí a los famosos Está bien, ya me voy Perdón, me les quedé viendo ahí raro ¿Qué onda? Eso estuvo extraño Miren, ahí está regresando con mi camioneta Como que fue a dar una vuelta a este tipo Estoy aún haciendo la misión, ¿eh? Creo que ya la pasé ¿Esa era toda? Sí, ya, ya terminó Regresa, nos trae la camioneta Ok Me estoy subiendo aquí ¡Ay, le pegué, güey! Perdón No era mi intención Listo, completamos la primera misión Me siento muy orgulloso de Chuy La siguiente misión es justamente la frontera Así que vamos a hacerla rápido Y hace mucho que no venía a la frontera Ahí viene el tren, ¿eh? Con cuidado, vamos aquí saltando Es en ese punto amarillo, ¿eh? Tenemos que ir ahí Son misiones que nunca nadie ha visto Ni yo las he visto Así que está interesante Miren, aquí está pasando algo Es como una pelea entre esposo y esposa O sea, no es nada tan grave A ver, hola A ver, me voy a trepar aquí Y hay que solucionar todo con calma ¿No? Lo que me gusta mucho de este personaje Chuy Es muy calmado A ver, hola señora ¿Qué es lo que quiere? Hola, gracias por venir Hola señora La persona que está ahí avienta basura A mi jardín Y a mi coche Está bien Lleva pasando tres meses Déjame ir a hablar con él Ok, este tipo es un pelón Que tiene problemas de ira A ver, vamos a hablar con él Hola pelonchas Esta señora hace que su perro Haga popó en mi patio Y yo se la aviento de regreso Lo que estoy checando Es rápido los bolsillos de la señora ¿No? Que no vaya a tener caca de perro Ah, no, no tiene nada, ¿eh? Está libre la señora Hay que dejarla Y ahora voy a checar a este Creo que está mintiendo Estoy checando ahora el pelón Como que nos estaba engañando Siento Y déjenme ver los bolsillos A ver pelonchas No te voy a hacer nada Ah, bien Ese era él, ¿eh? Tenía ahí papel Él es el que lanzaba las cacas Qué chistoso Le chequé y empezó a correr Creo que este es el culpable Y... ¡Pum! Ahí está La historia es muy sencilla Este señor mintió Mintió, ¿no? O sea, era mentira lo que él decía Ya lo arrestamos Todo bien No pasa nada Está bastante asustado No le voy a hacer nada Simplemente le voy a dar un citatorio Me mandaron rápido a checar aquí Como que están haciendo una actividad ilegal Si se fijan Es como el desierto aquí Están estos dos Que van a pasar entre ellos Abran paso Yo soy Chuy Como que sospecho que hay algo aquí malo Me oculté aquí bastante rápido ¿Qué les dije? Están haciendo como un trato Simplemente voy a observar, ¿eh? No voy a hacer nada Está pasando ahí Tienen aquí como un cultivo o algo Están armados Están armados Algo salió mal No vi qué pasó Pero me están disparando Está bien El arbusto me tapó todo No vi bien qué pasó No sé Pero hay un tiroteo Esto es defensa personal Es defensa Oigan, sí le di No funciona Es inmortal Es inmortal ¿Por qué? Cachetada ninja Está bien Estoy corriendo con Chuy Como que son inmortales Les disparé bastante Y no les pasó nada Eso fue extraño Vámonos de aquí Pero sí Aquí hay como algo muy clandestino Estuvo extraño, ¿no? Esto es un trabajo muy difícil para Chuy Estamos llegando aquí No sé qué está pasando Ok, güey Me voy a frenar Y vamos a hablar con este Lo que me está gustando mucho Es que te dan un poco de historia O sea, te cuentan Ah, cabrón Le está viendo el nepe Me acaba de contar rápido este señor Que adentro hay unos criminales Vamos a entrar con cuidado Esta es una misión ya más especial Si se fijan Están subiendo de nivel las misiones Empezaron sencillas Estoy dentro No hago nada Traigo una pistola Y hay que ver qué pasa Pues se ve algo libre la zona, ¿eh? ¡Ah, cuál libre! Aquí están los terroristas Le doy a uno Que no caigan civiles Que no caigan civiles Está bien Escapen, escapen Qué bueno que traigo el chaleco Perfecto Tranquilamente, ¿eh? Despejamos la zona Uy, no, no, no Traen a esta, ¿eh? Traen a esta Simplemente Me disparan también por atrás Es una situación muy delicada De Renes Lo que yo recomiendo aquí Es simplemente entrar Y... ¡Toma, güey! Es una situación delicada Está bien Está libre, señora Váyase Corra por su vida ¡Corra, corra, corra! Está libre La sala de conferencias Pero está bien El baño El baño está libre también Sí, no hay nada Oh, estamos en la Matrix Estamos en la Matrix viéndonos Tenemos que derribar esto al parecer ¿Listo? Está bien Aquí están saliendo estos otra vez Le doy a uno a otro Perfecto Como que tenían secuestrado el edificio Está bien Creo que estamos pasando la misión Hay que avanzar aquí, güey Abrimos esto Y aquí tenemos que quitar esta bomba Habían puesto una bomba, ¿eh? Está bien Vamos, Chuy Tú puedes Este es Chuy Esta es la cara de un genio Perfecto, ¿eh? Nos tenemos que ahora ir No logramos, ¿eh? Salvamos el edificio, creo Desarmamos la bomba Ahora sí Y nos tenemos que ir ¿Dónde está el elevador, güey? Ah, es aquí Perfecto Lo completamos, ¿eh? Salimos Habla con el supervisor Era este, ¿no? Sí, aquí está A ver qué onda ¿Todo bien? Muy bien Buen trabajo Vamos a dejar que ellos investiguen ahora la escena Y completamos esta misión, ¿no? Como que tenían capturada la torre Nunca pensé que diría esto Pero estamos llegando a Walmart en GTA Y están aquí intentando robarse algo Como unas televisiones y así A ver, tranquilo, hermanito Son dos, ¿eh? Son dos rateros ¿A dónde fueron? ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que es este señor ¿Algo se llevaron del Walmart? Tranquilo Ok, fallé, fallé Le tengo que disparar en el culo Le tengo que disparar Ahí está Le di en la nacha Le di en el pie Ok, ok Al suelo, al suelo Son bien rateros, ¿eh? No los puedo detener No les quiero disparar Ya saben que no me gusta dar un balazo No quería hacer esto Pero le voy a tener cara en el pie Ahí está Este es el primero Güey, detente O sea, este tipo no se detiene Ni aunque le dispares Detente Está pasando, no entiendo, ¿eh? Se robaron algo del Walmart Estos tipos Ahí está Listo Y vamos por el otro El otro se nos escapó Que voy a agarrar esto rápido Se nos escapó el otro Está hasta el fondo Creo que agarró un coche Vamos súper rápido Es este ¿Y si iba a escapar con la bici? Pensó que si iba a escapar con la bici Está bien No lo creo, hermano ¿Por qué no se detiene? Estos eran los ladrones del Walmart Y yo no veo que lleven nada, ¿eh? Tal vez fue solo dinero, ¿no? Lo que se llevaron Y tenían aquí unas bicis Ese era su plan de escape Fue bastante épico El robo del Walmart Y sí, medio tristeza, ¿no? Pobre señor Está todo madreado Hay que pedir Una ambulancia o algo Voy a pedir una ambulancia, ¿no? Sí se veía medio jodido Quiero regresar a ver un poco el Walmart La verdad es que no alcancé a verlo Pero como que se me hizo interesante Nunca lo había visto dentro del juego, ¿eh? Aquí hay un subway Y el Walmart está justamente aquí Está justamente aquí Como que hicieron un robo Pero parece que todo está bien Chequen Walmart en GTA Güey, o sea, tiene todo Vamos a verlo de cerca No puedes entrar, obviamente Es GTA Pero... Tiene ahí los letrerillos Estaba aquí simplemente dando vueltas en la calle Y nos marcaron este coche rojo Ah, es como una señora con su hijo No voy a hacer nada Eso sí, ¿no? O sea, que vean que Chuy tiene valores Simplemente hay algo raro, ¿no? Es una señora con su hijo No, no voy a hacer nada Pásele señor No sé por qué nos marcaron Que eran delincuentes Yo no siento que sean delincuentes Vámonos de aquí Regresé aquí a la frontera Hacer un poco de supervisión Y siento que ya todo está bien Así que voy a dejar hasta aquí esto Creo que ya todo quedó bien Dime en los comentarios Si quieres más videos De jugando como soldado Y deja tu me gusta Esa es la mejor manera De hacerme saber Si quieres ver más videos Dejando un me gusta Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!